La canción de la ciudad de México por mí, tu cuerpo es tu, mi acelerador, el luz de los ojos se contaron ese brillo, y en tus labios el sabor de canto de tu distancia, en tu cuerpo la pasión que llena sin duda, y tu alma me provoca todo el corazón, en esta playera, y creo que soy, no encontraba la manera de hacerme extenso, todos mis deseos ni mis más queridos sueños, no sabía cómo decirte cosas hermosas, y por eso te lo digo en esta canción, te amo, y espero que también te sientas lo mismo, que necesitas para vivir mis besos, te amo, te amo, y quiero proponerte una cosa, es más de acuerdo quiero hacerte amor. ¡Esta es mi Raúl! ¡No llores, hijo, no más! ¡No llores, hijo, no más! Y tu alma me provoca lo que me asusta, que me está también, y creo que está mal. No he encontrado la manera de hacerme extenso, todos mis deseos y mis más bellos sueños. No sabía cómo decirte cosas hermosas, y por eso te lo pico en esta canción. Te amo, y espero que también tú sientas lo mismo que necesitas para vivir dispuesto. Te amo, te amo y quiero proponerte una cosa, que estás de prueba quiero hacerte el amor. Te amo, te amo y quiero proponerte una cosa, que estás de prueba quiero hacerte el amor. Te amo, te amo y quiero proponerte una cosa, que estás de prueba quiero hacerte el amor.